El bloqueo genocida y criminal de los Estados Unidos Es intolerable que se aguante un solo día más el bloqueo genocida y criminal de los Estados Unidos hacia el pueblo de Cuba. Incluso las Naciones Unidas cada año rechazan que se mantengan estas medidas que solo perjudican a la vida de la población. Yo con Cuba. ¡Gracias!